¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Sí, sí! ¡No está maldad! Está bien ¡Sí, sí! ¡Sí, viene! ¡Sí, viene! ¡A matarlo, a matar! ¡Aquí está! Tenés otro Y viene el dos, son dos Tenemos 3 bichos, se agarraron ahora ¡Sí! Yo le pedí dos golpes por la usada ¡Aguantálos bien! Porque te quedan dos bichos Y el otro ¿Dónde está la vida? Ay, chalo, 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 chalo.